Desde el barrio San José denuncian afectaciones en algunas viviendas del sector por una quebrada. Estas afectaciones a raíz de la pavimentación en el sector. Según el denunciante, no obstante que se ha manifestado la problemática en repetidas ocasiones, a la Administración Municipal no le han solucionado el problema. Desde el año pasado que se hicieron los trabajos aquí para pavimentación de esta vía, anexándole también los trabajos que se están haciendo en el lago, se sumó a que hubo un problema ya de segmentación dentro de la quebrada. Ya esta quebrada ha presentado dos veces obstrucción. El año pasado, a mediados de mayo y junio, también estuvo en este mismo problema, que los funcionarios, como vemos en la parte de atrás, están haciendo la evacuación, anchuzándole a ver si de pronto son capaces de evacuar la sedimentación de ramas y lodo que hay en este momento en la quebrada. Pues en este momento nosotros estamos solicitándole, le estamos dando las gracias primero a Aguas del Pano, que por lo menos se hace presente para mitigar un poquitico, pues a ver si son capaces de medio evacuar un poquitico el lodo que se presenta en la quebrada. Pero también le estamos pidiendo el favor a todas las oficinas de la alcaldía, las secretarías que les toca este problema, que por favor lo más pronto posible se hagan presente, porque es que se les hace requerimiento por escrito, se les hace derechos de petición y nadie contesta. Va uno por las buenas, ya vamos a hacer el contrato con bomberos, llama uno a bomberos, que pena, no podemos ir porque no tenemos contrato con la alcaldía, que no tenemos seguridad social. Entonces la problemática, yo no sé realmente quién es el que tiene que entrar a intervenir esto. Sabemos que Planeación, con el DAPAR, ya hicieron reunión, ya analizaron la problemática. Sarima, también que tiene contratación con la limpieza de las quebradas. Secretaría de Gobierno, también está implicado. Infraestructura, también. Entonces mira que hay muchas secretarías que ya tienen conocimiento de esta problemática, pero a la hora de la verdad no le han dado solución a esto. Hasta ahora, según Alfredo Rincón, lo que ha manifestado desde la Administración Municipal es que la empresa contratista debe responder. La empresa hizo bien el trabajo, de lo que se vio, los muros, el vacío de losa. De pronto, pues, pecaron en atravesar lo que fue el tubo de aguas residuales. Pero en sí, la quebrada lo está presentando problema. Es en una parte que llamamos nosotros el embudo. Es donde entra el boscolber con la antigua quebrada que venía a ella. O sea, dejaron como una especie de embudo o cambiaron la dirección del agua donde realmente no hay una canalización real para evacuar todo este líquido. En lluvias, o sea, en esta temporada, en este momento, hay cinco casas que están en peligro de inundación, donde esto no se intervenga lo más pronto posible. ¿Quién va a pagar los daños? ¿O es que realmente tendrán una fábrica de colchones, de camas, de muebles para que vengan a subsanar después de que haya un desastre? Cuando hay un desastre, sí se aparece todo el mundo. Llegan aquí, que hay, que hay para hacer, que hay pecado, que nosotros sí teníamos la intención, que una cosa a la otra. ¿Por qué no hacen las cosas antes de? Se les está mostrando el problema, se les está escribiendo. Desde el año pasado con el ingeniero Julio, que estaba encargado, él también conocía, tiene el conocimiento. El alcalde también tiene conocimiento. El personero, le doy gracias al personero, porque en este momento también está gestionando para realizar esta problemática. Llamar a bomberos, qué tristeza que hoy en día a los bomberos, a pagarles para que hagan una intervención, que es una cosa, pues, no sé, sin ánimo de look. Tener uno que denunciar esto ante una comunidad, pero miren aquí atrás, es una realidad. Si esta boca se llega a sellar, son cinco casas que están damnificadas. Esta quebradita ya ha tumbado muros traseros, ha sacado muebles a la calle. Así está anunciado el desastre que estamos en este momento diciéndolo. Por favor, funcionarios, hagan una reunión y resuelvan esto. No le echen la culpa a un contratista. Vengan y de una vez solucionemos el problema. Si es que hay que darle cemento, también se les compra para darle cemento. Si hay que colocar la mano de obra, también hay que poner mano de obra. Pero movámonos, por favor. A esta problemática se le suma la fuerte temporada de lluvia. Se comienza para el municipio de Sonzón y podría agravar la situación.